Bueno, esta vez nos estamos encontrando para recorrer las principales implicancias de la célebre frase de Nietzsche, no hay hechos, solo interpretaciones. Fórmula que, como veremos, en realidad fue expresada por Nietzsche en bastante más que una sola línea, tanto en diversos momentos de su obra como en los pasajes que analizaremos aquí. Como hoy sabemos, uno de los mayores objetivos de Nietzsche en el momento en que escribió esta formulación era comenzar a desarrollar el proyecto de una gran obra que debía reunir de manera orgánica todo su pensamiento filosófico. Por eso nos sorprende el hecho de que entre estos propósitos a desarrollar estuviera de manera central la cuestión de la verdad, una de las grandes preocupaciones de Nietzsche que ya había sido abordada en su obra de juventud sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Sin embargo, la enfermedad de sus últimos años hizo que nunca llegara a concretar acabadamente aquel proyecto. A pesar de eso, tras su muerte, el archivo Nietzsche publicó en 1901, bajo la dirección de su hermana Elizabeth Foster Nietzsche y de su amigo Peter Gass, un libro que pretendía ser una reconstrucción de esa obra nunca concluida, bajo el título de La Voluntad de Poder, ensayo de una transvaloración de todos los valores. Sin embargo, no tardó en saberse que el trabajo de Nietzsche había sido en gran medida tergiversado a través de omisiones, recortes, reorganización del orden, etc. Por eso es que, años después, se comenzaría a reparar tal tergiversación cuando los italianos Giorgio Colli y Massino Montinari, a mediados del siglo pasado, publicaran una nueva edición de las obras completas del filósofo, volviendo a partir de los textos originales. Pero entonces, si volvemos ahora a nuestro objetivo central, es decir, a analizar esta famosa formulación Nietzscheana, tenemos que ir al centro de nuestro esquema conceptual y veremos cómo Nietzsche la presentó en realidad. Como se explica en la edición española, realizada a partir de la edición de Colli y Montinari, y titulada en este caso Fragmentos Póstumos, el pasaje que nos ocupa se encuentra en el volumen final, el cuarto de esta edición, y corresponde al cuaderno manuscrito de Nietzsche, escrito entre finales de 1886 y la primavera de 1887, y dentro de él, en el manuscrito 7, fragmento 60. Entonces, en la primera parte de este fragmento, tal vez el momento central, se lee. Contra el positivismo, que se queda en el fenómeno, solo hay hechos, yo diría no, precisamente no hay hechos, solo interpretaciones. No podemos constatar ningún factum en sí, quizás sea un absurdo querer algo así. Así que es necesario aquí recordar qué está queriendo significar Nietzsche por positivismo. Dicho de manera muy esquemática, el positivismo es la doctrina que afirma que todo genuino conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia, absteniéndose de prejuicios, ideas previas o ideas a priori, y limitándose a afirmar solo aquello que pueda ser demostrado objetivamente a través del método científico. Nietzsche se enfrenta entonces con una de las cuestiones centrales de la tradición filosófica, la cuestión del conocimiento, la objetividad y la verdad. Si precisamos un poco los términos, hecho es el participio pasado del verbo hacer. Nietzsche lo dice también en latín, factum, y este término alude a algo que en rigor ya no está en proceso de estar ocurriendo, de estar generándose, sino que es algo cerrado, definitivo. Es aquello que ya se ha consumado, que se ha llevado a cabo, siendo así que nada puede dificultarlo o impedirlo. Permanentemente nosotros hablamos de ese modo y aludimos a los hechos como suponiendo un mundo de sucesos y cosas ya acabadas que simplemente están allí para ser conocidos de manera objetiva y unívoca, tal como pretendía el positivismo. Sin embargo, eso es precisamente lo que está cuestionando Nietzsche aquí. Para él, la misma idea de algo cerrado, acabado en sí mismo, es inconsistente, de manera que todo su esfuerzo teórico se centrará en tratar de argumentar en contra de esa posición. Y como continúa este primer párrafo, afirmando no sólo que no hay hechos, sino además que sólo hay interpretaciones. Es que para él, el supuesto hecho, o lo que es, o el ente, se revela sólo a partir de que alguien lo capture en alguna forma de reelaboración. Y tal forma de reelaboración, y a diferencia del sueño positivista, nunca es objetiva, unívoca, desinteresada, sino que está conducida, y esta es la tesis fuerte de Nietzsche aquí, por los intereses, los fines, los objetivos de quien la elabora, que en rasgos generales pueden ser sintetizados en favor de la potenciación de la vida. De este modo, se pasa, en Nietzsche, de una cuestión clásica de la historia de la filosofía, como lo es la del conocimiento y la verdad, con mayúsculas podríamos decir, como ocurría con los filósofos de la tradición, de antiguos a modernos, a la mucho más modesta actividad interpretativa de cada sujeto vital, único e irrepetible, pero que tiene en común con todos los entes orgánicos su intento de aferrarse a la vida y expandir su potencial en ella. Pero entonces Nietzsche nos sorprende una vez más, cuando en el pasaje inmediatamente siguiente se adelanta nuestra posible objeción de que entonces todo es subjetivo, ya que todo se reduciría a la propia interpretación. Nietzsche nos advierte a continuación, todo es subjetivo, decís vosotros, pero ya eso es interpretación, el sujeto no es algo dado, sino algo inventado y añadido, algo puesto por detrás. ¿Es en última instancia necesario poner a una al intérprete detrás de la interpretación? Ya eso es invención, hipótesis. A su juicio, entonces, esta subjetividad que según él mismo nos dice es el único punto de vista con el que en verdad contamos, no puede ser entendida a su vez como una instancia fija. Como es sabido, lo que había hecho la metafísica platónica anterior era algo así como duplicar cada entidad, inclusive el ser humano, y proyectarla de manera estable en un mundo en sí, de esencias o naturalezas últimas, de ideas. Pero con ello, para Nietzsche, paradójicamente, estas posiciones desvalorizaban la vida misma, concreta, siempre cambiante, irrepetible. Por lo que al denunciar este anterior enfoque, Nietzsche pretende ahora que el yo tampoco es una entidad constante y estable. Es algo que uno está siempre llegando a ser. Que se construye y evoluciona permanentemente. No es más que un efecto de superficie, dice. Por eso Nietzsche, tras basarse irónicamente en Kant, a quien tanto cuestionaba en otros sentidos, parte de él y lo somete a su vez a su propio giro. Es que como se recordará, el pensamiento kantiano y traséle de Schopenhauer, sostenía que el sujeto construye su objeto de conocimiento en la medida en que ciertas características estructurales muy básicas del mundo que conocemos, como el espacio, el tiempo, las relaciones causales, etcétera, son estructuras de nuestras facultades cognitivas, más que propiedades o relaciones de las cosas en sí mismas. Sin embargo, además de descreer en algo como las cosas en sí mismas, Nietzsche se aleja de Kant y Schopenhauer en la medida en que ellos habían tratado estas estructuras del sujeto como necesarias, como condiciones a priori de cualquier experiencia humana posible. Por el contrario, basándose ahora en los desarrollos de la teoría de la cognición de su propio tiempo, en particular del trabajo de Friedrich Lange y Ernst Mach, Nietzsche avanza hacia una concepción mucho más naturalizada del conocimiento, más basada en la psicología que las teorías de Kant y Schopenhauer, acentuando la idea de que las perspectivas siempre están enraizadas en rasgos propios, asociados a determinados afectos y patrones propios de valoración. Por lo que Nietzsche saca las consecuencias inevitables de todo lo anterior en este pasaje siguiente de su fragmento 60. Nos dice, en la medida en que la palabra conocimiento tiene sentido, el mundo es conocible, pero es interpretable de otro modo. no tiene un sentido detrás de sí, sino innumerables sentidos, perspectivismo. Y la hipótesis que emplea en este periodo para precisar esta situación es justamente la de voluntad de poder. Para Nietzsche todo lo que existe descansa fundamentalmente sobre una base subyacente de centros de poder, cuya actividad interacciones se explican por el principio de que persiguen su propia expansión. Como continúa el último párrafo del fragmento 60. Son nuestras necesidades las que interpretan el mundo, nuestros impulsos y sus pros y sus contras. Cada impulso es una especie de ansia de dominio. Cada uno tiene su perspectiva que quisiera imponer como norma a todos los demás impulsos. En este sentido, el estudioso del pensamiento nischiano Hans Beinger cita y analiza una gran cantidad de pasajes de la antigua edición alemana de sus obras completas. Y observa que en este último periodo de la obra de Nietzsche éste entiende que no habría vida en absoluto si no fuera sobre la base de perspectivas que involucran valoraciones. Beinger cita a Nietzsche cuando afirma la perspectiva es la condición básica de toda vida. Sin embargo, Nietzsche advierte también que el ser humano no se da por contento con estas falsificaciones menores, personales, sino que elabora grandes sistemas y concepciones del mundo, falsificaciones mayores, dice, que nos alejan de la simple felicidad animal. Es por eso que Nietzsche llama al hombre el animal fantástico. Y recuerda a Beinger la siguiente frase de Nietzsche. Parménides dijo no pensamos lo que no es, nosotros en el otro extremo decimos, lo que puede ser pensado debe ser ciertamente una ficción. Es por tal concepción de las cosas entonces que Nietzsche sería considerado como uno de los maestros de la sospecha. Como es sabido, este término fue acuñado por Paul Ricoeur para referirse precisamente a Freud, Nietzsche y Marx dado que estos tres autores tendrían en común el haber comprendido que por debajo de la forma en que concebimos el mundo hay una serie de fuerzas que nos engañan acerca de lo que creemos. En el caso de Nietzsche por tanto de lo que se estaría sospechando es de la concepción de la verdad como algo universal, como algo que puede alcanzar la objetividad total. Por el contrario, estamos aquí ante el célebre perspectivismo Nietzscheano. La concepción de que no hay ópticas independientes de la interpretación, basadas a su vez cada una de ellas en memorias previas desde donde se busca incorporar lo nuevo. Es que cada vez que nos involucramos en una actividad debemos ser inevitablemente selectivos, debemos destacar, poner de relieve ciertas cosas y dejar otras en segundo plano. Debemos excluir mucho de nuestra consideración. De allí que Nietzsche hable de falsificación y simplificación en el conocimiento. Esto hace que se hable aquí del esteticismo de Nietzsche, dado que para él conocer es como crear artísticamente. Según este modelo artístico del conocimiento, la comprensión del todo equivaldría a un tipo de pintura que no tuviera ningún estilo en absoluto. O a la inversa, que incluyera todos los estilos, cosa que intuitivamente captamos que no es posible. Tampoco lo es incorporar todos los materiales existentes ni mantener en ella a la vez todos los puntos de vista posibles. Como en la vida misma, al hacer unas determinadas elecciones, por definición estamos dejando de lado otras posibilidades y debemos aceptar esto como inexorable. Por lo tanto, esta metáfora nos deja ver claramente que una perspectiva de las cosas es siempre una condición necesaria, no algo añadido caprichosamente. Es cierto que muchos estudiosos del tema han señalado que seguir los derroteros de Nietzsche nos involucra siempre en paradojas, porque según lo ven, la frase no hay hechos sino solo interpretaciones, si es verdadera, convierte a esa misma postura Nietzscheana en solo una interpretación más, y por lo tanto parecería que de muy limitada validez. A lo que otros autores responden que el problema está en decir que entonces esa frase es solo o meramente una interpretación más, lo que parece quitarle su pretensión de conocimiento porque se da por supuesto que aceptar una idea como interpretación equivale a asumir como en el viejo paradigma un conocimiento superior, más seguro y más exacto que ella que debería ser el verdadero objetivo a perseguir. Por el contrario, lo que defiende el perspectivismo Nietzscheano es que al admitir su propia condición de interpretación no exige ser aceptado por todos, como si lo hace el dogmatismo cuando afirma algo exigiendo unanimidad. Sin embargo, es cierto que para Nietzsche la postura perspectivista es fácilmente aceptada por aquellos a los que denomina los espíritus libres. tales espíritus libres no entienden la voluntad de verdad como un intento de descubrir de una vez y para siempre la supuesta naturaleza real del mundo. Para Nietzsche entonces el mundo aparente no es un mundo que sea distinto de la realidad. Como en Heráclito para él la realidad es acción y un devenir único donde fuerzas opuestas luchan constantemente entre sí en un proceso infinito que tiene lugar una y otra vez. Es que si no existe un mundo verdadero un transmundo tampoco tiene sentido hablar de un mundo aparente en relación a él. Simplemente hay un mundo el que habitamos. De este modo si sobre la huella de los clásicos el paradigma de la modernidad del cual fue centro del pensamiento científico y positivista acentuaba la búsqueda de una verdad unívoca acerca del mundo Nietzsche inaugura para muchos el pensamiento de la así llamada posmodernidad. Un pensamiento que sorprendentemente hasta la propia ciencia contemporánea ha venido incorporando a su autocomprensión en la medida en que acepta hoy ser un juego del lenguaje más que responde a un exigente conjunto de reglas de comportamiento eso es cierto pero que no se ve ya como ajena a su carácter de interpretación. También la ciencia actual admite que opera sobre un cierto recorte de los supuestos hechos y que tales hechos a su vez no prueban nada sencillamente porque los hechos no hablan están encerrados en su mutismo absoluto del cual es siempre una interpretación la que debe venir a rescatarlos. Es decir que adelantándose a las interpretaciones del giro lingüístico el perspectivismo Nietzscheano se convierte en una suerte de constructivismo radical doctrina según la cual las teorías científicas o los discursos metafísicos no descubren la realidad sino que en cierta forma la crean porque muy poco de aquello a lo que aluden existe fuera de las teorías es decir de un uso particular de los lenguajes humanos y siempre desde determinados paradigmas pero también a nivel sociológico y ético Nietzsche que ha sido sumamente influyente en el pensamiento contemporáneo la radical crítica Nietzscheana al sustancialismo y al esencialismo metafísico así como su tendencia a concebir la propia existencia como un experimento vital ha incidido en la tendencia de nuestro tiempo en favor de la pluralidad por eso quizás la lección más importante que nos deja el perspectivismo Nietzscheano es la conciencia de la finitud todo acto de conocimiento supone la aceptación de que es un acceso limitado al mundo y por eso mismo es posible que aquí lo estemos traicionando a Nietzsche al intentar explicarlo porque su propia doctrina que él pensaba que como todo estaba continuamente haciéndose y rehaciéndose nos invita simplemente a leerlo y releerlo tratando de descifrarlo por nosotros mismos nos invita además a centrarnos no tanto en lo que dice sino en qué hacer con lo que nos dice y en eso es siempre el lector quien deberá tener la última palabra en la interpretación en la interpretación y en la interpretación cuando ascendió y en la interpretación y en la interpretación Gracias por ver el video.